Este fin de semana, el reportero más alocado de la televisión, nos sorprendía en qué tiempo tan feliz, con una emotiva noticia, ha decidido dejar el programa. Entre lágrimas y palabras de agradecimiento, Quique contaba a todos el motivo, será padre de un niño mediante gestación subrogada en California. Pero Torito no es el primer famoso, ni mucho menos, en recurrir al vientre al alquiler para ser padre. De hecho, ha habido en las últimas semanas un auténtico baby boom de este estilo. Jaime Cantizano tuvo que dejar en agosto su programa de radio para recoger en Estados Unidos a Leo, un precioso bebé con el que posó orgulloso en sus redes sociales. Pero Kiko Hernández también anunció en Sálvame que en unos meses tendrá que abandonar temporalmente la tele para ser padre de unas mellizas que nacerán en febrero a través de una mujer estadounidense muy guapa según las palabras del propio Kiko. La gestación subrogada se ha convertido en un método muy recurrente para muchos de nuestros famosos, como en el caso de Tamara Gorro, Miguel Póveda, Ricky Martin o Miguel Bosé. ¡Gracias!